No quiero que te enfades. Estás en todo derecho a enfadarte. Es un riesgo que corre. Las roteras van a ir a más. Yo puedo dar el... Y ha vuelto Coisette al festival. La noche pasada me presentó aquí El Techo Amarillo, que a mí me ha encantado. Me encantó, la noche pasada. Y ahora ha presentado un amor que no le ha gustado casi nada a Ana y que yo he huido, reconozco. Lo he realizado directamente, vi el tráiler y a mí que me encanta Coisette, algunas suyas, y las que no me gustan, no me gustan nada. Y esta cuenta la historia de amor entre dos personas que una, él, parece que va a gustar más que el amor. Él va buscando, hace un contrato que él quiere el sexo de ella y ella quiere que le arregle la casa. Es el precio que pagan. Es una adaptación de la novela Saramesa que yo no he leído ni creo que vaya a leer. Y dicen que la novela es buena, parte de una premisa, pues ya digo, narrativa bastante morbosa, pero yo pensaba que Isabel Coisette iba a hacer de ahí algo más... Entonces, bueno, a mí lo que me está sorprendiendo es que hay gente que está diciendo que es lo mejor de Coisette cuando Coisette tiene algunos títulos que son maravillosos. A mí la primera hora me ha interesado, toda la llegada, el Ayacosta llega a un pueblo, un entorno muy inhóspito, el trato con los lugareños... Ahí ya parece que esconde un secreto, pero hay un momento en el que la película ya se va por esa relación absolutamente tóxica, envenenada, una relación simplemente física y todo lo que eso conlleva, que es que deja de interesarme lo más mínimo y la verdad es que me parece que al final es un naufragio de película. Pero ya digo, como no he leído la novela, a lo mejor es un naufragio de novela. Lo que decíamos en las críticas es que hay muchas cosas que no se entienden de los personajes, de qué se nos que toman. Claro, no, no, es que es una película apoyada absolutamente, a ver, y me parece que al final, pues mucho en el morbo y en esa especie como de fiebre del deseo, pero yo pienso que aparte de la fiebre del deseo tienes que explicar de dónde vienen los protagonistas, a dónde van los personajes, a dónde van, desarrollo... Y eso que hay en la primera hora, ya después, es que todo entra en una espiral que a mí sobre todo es que me parece, o sea, narrativamente también es, o sea, muy inane y bastante aburrida. O sea, yo es que justo diría lo contrario, me parece que es lo peor de Coisette que he visto nunca.